Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquinas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero es pasar rica No me hagas sufrir más, mujer no, 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 no Vaya salcina mi gente rica Con tu buen comportamiento, te vas a arrepentir Bien que no tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, si nadie te engaña, no suele Así te darás tu cuenta, que si te engaña, vuelve Que si te engaña, vuelve Y duele mucho Llora que llora, llora que llora, con la buena Y después te andas a mí, pidiéndome perdón Pero que a mi corazón, no, 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 que no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta, mamita, que si te engaña, vuelve Buenas noches mi gente Mi gente bella de El Salvador Mi gente linda de Colombia Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Cuba Dominicano Vamos a gozar Vamos a bailar Muévelo, muévelo Llora que llora, que llora Llora que llora, que goza Tú me hiciste sufrir Llora que ríe, soy yo Llora que llora, que llora Sufre, sufre, llora Suavecito pa' que sufra Llora que llora, que goza Cosa buena Dora mamarrita Llorando, llorando, corazón, corazón